Aviso importante, este es un video transmitido por internet para adolescentes y adultos, cuya finalidad es opinar sobre videojuegos y temas relacionados cuya responsabilidad es de quien los mira y escucha, los protagonistas y la producción se deslindan de cualquier responsabilidad o consecuencia administrativa y legal afectación personal de cualquier índole, de lenguaje y actitudes nunca tendrán la intención de ofender, vejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de dano moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral, institución pública o privada por temas que deriven de la opinión de las personas en el video, que es completamente personal. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia para su producción, comercialización y explotación. Transabanduchis Game, yo soy Hidracon y estamos en esto que es el rincón del Game, mi querido Poder Latino. ¿Cómo estás? Transaband, aquí andamos una vez más, yo soy Poder Latino y pues nada, vamos a darle a este tema que está medio curioso y pues nada, vamos a darle. Pues ya vamos a entrar en materia, mi querido Poder Latino, se ha anunciado, se ha especulado mucho que Ubisoft iba a sacar el remake de Splinter Cell y todavía nos habíamos hypeado en este sentido, ¿no? Estábamos muy emocionados por ver de nuevo y cómo iba a ser la apariencia de Sam Fisher en nuestro nuevo remake, esperando que respetaran la esencia de este personaje y de toda la historia, ¿no? En toda la saga. Que ahorita hacemos el conteo, lanzó varios juegos, ¿no? En varias plataformas empezando, bueno, yo lo conocí en PC, creo que también tú, ahí lo fuimos conociendo en PlayStation, creo que en Dreamcast, no sé si lo llegamos a jugar, creo que no, luego en el Xbox, el Xbox 360 y últimamente en el Xbox One, que fue donde más, la última donde lo jugamos. Salió uno, pero ya no sé si salió, no, creo que el último salió en el 360, pero pues bueno, ha mencionado Ubisoft Toronto, hay que recordar que Ubisoft es una compañía internacional o multi... ¿cómo se dice? Transnacional. Transnacional, exactamente, que sus raíces están en Francia, es donde es originalmente esta compañía de videojuegos y tiene varios equipos de trabajo y uno está en Toronto y son conocidos por la capital donde están, en este caso Ubisoft Toronto, que fueron los desarrolladores de esta saga de Tom Clancy y Splinter Cell. ¿Cómo ves la situación, mi querido Poder? Bajo esa especulación que se mencionó de lanzar este nuevo título y que al final de cuentas, pues no lo hemos tenido, no lo hemos podido tener en nuestro alcance, por varias circunstancias, ¿no? De que, en particular, una de las que se mencionaba últimamente y ha sido como que el rumor de pasillo, que Ubisoft no quiere lanzar este título por el miedo a que no vaya a tener ventas. ¿A qué se ocurre o a qué se deslinde este temor? Pues que los jugadores de hoy en día ya son más, ¿cómo se puede decir?, acostumbrados, están más adaptados a los juegos cuando surgió el Battle Royale, a él sí a los madrazos, ¿no? Ya no es tanto el modo de juego que tenía esta saga de videojuegos. Que, pues bueno, coméntanos, mi querido Poder Latino, ¿cómo es Splinter Cell para las nuevas generaciones que no lo conocen? Para que de ahí partamos. Pues bueno, es un juego chingón. Listo, güey. No, es que, bueno, fíjate que ahorita que me mencionaste eso, bueno, cuando platicábamos sobre este tema, empecé a hacer una remembranza sobre cómo ha ido evolucionando el mismo Splinter Cell en toda su saga. Y empezó sus primeras entregas, obviamente, con un modo de juego muy sigiloso, ¿no? A tal grado de que si por X o por Y tenías a huevo que no matar, sino noquear a un enemigo, tenías que esconder el cuerpo. Pero llegaba un momento en el que madriabas a tantos, noqueabas a tantos, que se disparaba una alarma, ¿no? Como que encontraron, este, esos cabrones ahí, los despertaban y pónganse vergas. Entonces, hasta cierto momento, este, se ponía más denso porque cada alarma, o usaba, o era, ¿cómo decían? Este, uso obligatorio de chaleco antibalas, uso obligatorio de casco, todos, este, pónganse vergas. Entonces, ya estaban más a la defensiva conforme ibas avanzando y obviamente se ponía más difícil. Si tú ibas de una manera más sigilosa, evitando noquearlos, este, pues, relativamente, entre comillas, se ponía más fácil el asunto de avanzar. Pero es que es una con otra, ¿no? O sea, avanza sigilosamente y tienes que tener mucha espera, ser muy, tener mucha paciencia. Esa es la palabra, tener mucha paciencia o, este, o empezar a, a darles en su madre y, este, y conforme ibas avanzando, pues, los enemigos se ponían más, más pendejos, ¿no? Entonces, bueno, conforme fue avanzando, esas fueron las primeras entregas. Este que estoy hablando, no recuerdo bien, creo que era el Pandora Tomorrow, que era el que arrojaba esas alarmitas, ¿no? Conforme ibas avanzando y empezabas a noquear a gente. Desde el primero, ajá, este, pero me, 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 me llega más al recuerdo del Pandora Tomorrow. En fin, entonces empezamos a avanzar a tal grado que, por ejemplo, en el último, no sé si fue el último, el Blacklist, que ya era ya muy dinámico, era un juego ya, este, de aventarse a los putazos, tal cual. Este, de hecho, hasta había una, un modo de juego que era tipo, como tipo Ordaz, no recuerdo cómo se llamaba esa modalidad. Este, pero ya era como tipo Ordaz, ¿no? Este, que ya tienes que ir a los putazos, sí o sí. Y obviamente tenías la otra vertiente, que era, este, pues el modo de juego normal, no el modo de historia, donde tenías que ir sigilosamente y todo eso. Pero aún así, tenías como que esa, esa carta abierta de poder irte a los putazos, hasta el final del día. Entonces, yo creo que el juego trató como que de adaptarse, perder un poquito la esencia y adaptarse a las nuevas generaciones. Sin embargo, pues es eso, vas mermando la esencia del propio juego, que es de sigilo, que es de tener un, ser muy cauteloso, tener esa parte de paciencia, cosa que hoy en día nadie está ya dispuesto a esperar nada, ¿no? O sea, tan simple, no voy tan lejos del ejemplo de la televisión. Antes veías una película, una serie, tienes que chutarte, que te gusta unos 15, 20 minutos, no seguidos, pero sí repartidos en toda la, 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 este, la secuencia de la serie o la película, lo que estuvieras viendo, pues de comerciales, ¿no? Te aventabas fácil como, cuando menos, 20 minutos de comerciales, este, obviamente desglosados en toda la transmisión. Y nosotros, pues esperábamos, ah, ya salieron comerciales, pues aguanta. Hoy en día, ya hasta los pinches, este, comerciales que te salen en el YouTube, de 5 segundos, ya dices, no mames, ya quítale, cabrón. O sea, ya la gente no está dispuesta a esperar, a tal grado que por eso se inventó, o, este, se generó lo que es el TikTok, que tú empiezas a, a swittear, no sé cómo se llama esta mamada, de empezar a pasar video tras video tras video, y videos cortos, porque ya ni siquiera tienes la paciencia de poder, este, eh, esperar la trama, ¿no? Así que, dame el contexto, desenvuélvete, desarrolla, llega al, a la punta, que, este, ¿cómo se llama el, eh, bueno, a la punta de, de, de la historia? Eh, y pues ya, dame la conclusión, ahorita ya es de todo en chinga, en, tienes, no sé, 15 segundos para hacer toda una historia, ¿no? Y de hecho, yo, una plataforma similar a TikTok, no recuerdo ahorita el nombre, también, este, eso, ¿no? Por ahí me enteré, por, igual, por una, unas, este, unos colegas que también se dedican a hacer este podcast, que hay una plataforma de novelas, literalmente de novelas, pero estas novelas duran 3 minutos, 5 minutos máximo. O sea, imagínate qué grado llega de, de hoy en día, de que tienen que hacer estos formatos hipercortos para, para poder desarrollar toda una, este, una historia en cuestión de 3, 5 minutos, ¿no? Eh, pero bueno, creo que en este caso, eh, bueno, respondiendo a tu pregunta sobre el tema del juego, pues así es a grosso modo, ¿no? Es un juego sumamente, sí, de sigilo, este, para los que jugaron, que son más actualizados, eh, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama este pinche juego? Alan Waite, este, también había partes de sigilo, este, y el otro de, 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 de Vulvitin, también tenías ahí unas partes de sigilo, que era optativo, ¿no? Podías irte a los putazos, o mejor, ¿sabes qué? Pues aguanto munición, trato de, de no quemar, posición y nada, porque pues no tengo a lo mejor mucha sangre, no sé, lo que tú quieras. Tienes esa opción, pero también tienes la opción de irte a los panorazos, pero para que sea una idea, es, o era, o algo así, es muy similar, es Pinterest, y que tienes que ser muy cauteloso. La dinámica del juego, sí, es sumamente entretenida, si tienes esa paciencia, si no la tienes, definitivamente no es un juego para ti, no los culpo, porque así, pues así están acostumbrados, ¿no? Así les tocó, como dijera esta, esta señora, que ya se me olvidó, la de Cristina Pacheco, así nos tocó vivir, ¿no? Así es. Bueno, pero bueno, es, es un gran juego, la verdad es de que sí vale mucho la pena que lo prueben, o sea, simple y sencillamente pruébelo, obviamente desde el, desde el uno, este, no sé si, si todavía exista por ahí DVD, dudo que esté en una plataforma por ahí a la mano, este, no sé si esté por ahí en la biblioteca de, de Microsoft. No lo sé, pero sí está en Ubisoft. Ah, bueno, ahí lo pueden, este, probar, cálenlo, o sea, yo creo que no pierden nada, pero se van a dar cuenta que si, vayas, o sea, si le dedicas tres horas de tu vida, o hasta más, al Warzone, ¿no? Que te vas a los putazos y todo eso, que no le dediques una hora, ¿qué te gusta? 30 minutos, a la modo historia de la primera entrega, pero debes de estar consciente que es un juego, no, pues, tranquilito, relájate, este, esa es la esencia, ¿no? Es como si vas a ver una película de, 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 romántica y esperas que sea de, de acción, pues, no mames, ¿no? O sea, creo que hay que adaptarse a eso, y eso también hoy en día está, mi hermano, el que uno como jugador no se adapte a los videojuegos, sino a los videojuegos se tienen que adaptar, y eso pasa, pues, prácticamente todo, cuando debe ser, este, pues, al revés. Pero, bueno, bueno, no, 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 no debería ser esa regla de que nosotros tengamos que adaptarnos a todo, pero sí debemos de, de, de ser adaptativos, porque, de hecho, el ser humano es el único ser viviente en el mundo que se puede adaptar. Sin embargo, ya no lo estamos haciendo, estamos, hasta nosotros mismos estamos perdiendo eso, ¿no? Pero, bueno, sin duda deben de probar ese juego. Bueno, el, el, el modo de juego, o la, este, la forma de juego es, aventura, acción, sigilo, ¿no? El juego, al final de cuentas, pues, chavos, si te detecta una alarma, si te, hay, hay misiones, como bien dijiste, ¿no? Que si te dicen, si te detecta una cámara, pierdes la misión, y no hay forma, no hay forma de pasar ese punto si no lo haces con, por medio del sigilo. Va a haber otras partes que te dicen, ¿no? Pues tienes la, este, aplica la quinta libertad, que en el juego, pues, puedes matar a quien quieras, ¿no? Eh, y pasar por donde quieras. Pero entonces, al final de cuentas, este juego, eh, está interesante por la, la situación del, del, de la historia que conlleva, ¿no? Que, que lleva por allá, el, todo ese estilo del, del, del sigilo, la historia que envuelve, en tanto a, a Sam Fisher, a su hija, a Lambert, que es el, el jefe de Sam Fisher, los de la, eh, Tyr Ectelon, que es la compañía secreta con la que están, este, eh, trabajando. Y, pues, bueno, toda esa entrega de, de, de videojuegos que, que estamos viendo, pues, la verdad es que verlo, que estas nuevas generaciones se adapten a este juego, si se vuelve un poquito complicado, ¿no? Eh, uno de los últimos juegos que hemos visto, así, en forma de sigilo, no sé si te ha tocado a ti poder, es el juego de Hitman, eh, ha tenido esas, este, eh, temáticas de matar con sigilo, de, de, clam, camuflajearse, o memita, 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 eh, ala, mimetizarse, es la palabra correcta, mimetizarse, con su entorno, ¿no? Vestirse de panadero, vestirse de cocinero, vestirse de mayordomo, para llegar a su, a sus objetivos, eh, y eliminarlos, ¿no? Normalmente es el, es eliminar en Hitman, y sus juegos que ha sacado, al menos para mí, que yo jugué el uno y el dos, han sido muy buenos, me falta terminar la trilogía, la última trilogía, el, el, el Hitman 3, pero los últimos dos, fueron bastante buenos, entonces creo que Splinter Cell, si respetas esas esencias, y, y, y espero que no sea, un juego de nicho, también como Koi, y también que habrá que tender ese apartado, porque, eh, algo bueno que tenía el último juego, que de, de toda la saga que salió, que fue el Splinter Cell, que lo dijiste tú, el, Blacklist, Blacklist, fue que uno de los que menos puntuación tuvo, sacó puntuación de 8.8, el Metacritic, eh, y el más alto, pues solamente fue el de Pandora Tomorrow, con 9.4, 9.2, por ahí así, 9.4, eh, eh, Blacklist, eh, el único modo, sí tenía un modo multijugador, pero nada más era cooperativo, y estaba aparte, porque manejabas a su compañero, que era Briggs, no me acuerdo, un morenito, o bueno, un personaje de color, y Sam Fisher, ¿no? Y como si estuas, tú llegabas en las oleadas, pero era el único modo que tenías en multijugador, y la gente hoy en día, hasta sí está muy, muy compenetrada, a jugar siempre en masivo, ¿no? En, al mínimo hacer equipos de 3, equipos de 4, como Valorant, como otros títulos, este, Fortnite, etcétera, entonces creo que por ahí, sí la batalla es difícil este juego, y, y donde yo creo que puede salir primeramente, y ser exclusiva, exclusiva, puede ser en Playstation, y eso sí me preocupa, Ubisoft no trata de hacer eso, pero acuérdense que Sony Jet, tiene esa mentalidad, de tener juegos de historia, que tengan ese, ese movimiento lineal, ese, ese movimiento de historia, que se explique la historia, como The Last of Us, como este, eh, se me fue, God of War, como Uncharted, eh, Fallout, etcétera, un montón de juegos que han salido ahí, eh, los Tomb Raider, que han sido exclusivas, ¿no? Y ya después lo sacan en otras plataformas, entonces creo que a lo mejor por ahí, podría haber una falla, eh, o mejor dicho, un, un, una problemática, en que no se lance para todas las consolas, que afortunadamente hasta ahorita, el último que salió, que fue Blacklist, sí salió para Playstation 3, que fue la última consola de generación que salió, Playstation 3, Xbox 360, PC y Wii U, ¿no? Entonces, esperemos que Ubisoft no vaya a hacer esa, caer en las garras de Sony, y que se vuelva un juego exclusivo, ¿no? Que sino que salga para todas las plataformas, y que lo podamos disfrutar todos, porque yo creo que vale la pena, ¿vale? Es un juego que yo creo que siento que vale la pena, ¿no? Muchos de los de Xbox, en su momento, perdón que me alargué tantito, y cambiaron un poquito de tema, pero es la temática, ¿no? Reclamaban que, ¿por qué no tenían ellos The Last of Us en Xbox? Porque era un juego con una gran, gran historia, muy buen juego, y es por ese apartado en que muchos decidieron comprar las consolas de Playstation, porque creo que todavía estamos acostumbrados muchos, y más los de la vieja escuela, estamos acostumbrados a jugar mucho títulos con historia a poder, que te envuelas parte de esa historia, no nada más jugar por jugar en multijugador, porque llega un momento en que es tan repetitivo, que te aburren, y hemos visto varios títulos, ¿no? Los Battlefield, los Warzone, este, ¿qué otros juegos? Los mismos FIFA, los mismos NBA, que éramos, este, tú y yo éramos muy fans de NBA, y, y lo jugamos de repente un año así, y como cuatro lo dejamos de jugar, y otra vez devolvamos a jugar, y, porque son tan repetitivos, en este modo multijugador, inclusive ahorita que se me dijo que teníamos un rato que no jugamos Rocket League, y que es un juego que así cuando lo jugamos nos divertimos, nos enojamos, echamos cotorreo, y estamos ahí bien entretenidos, pero es tan repetitivo, repito, que llega un momento en que, valga la redundancia, que, que aburre, y, y ese tipo de historias como la historia de, de Sam Fisher son muy buenas, ¿no? Y, y en todos los juegos, creo que el único que sí quedó de ver definitivamente fue el, el último, ¿no? El, el Blacklist. Blacklist. Así es, y creo que sí uno de los mejores, para mí uno de los mejores fue la teoría del caos, pero creo que también Pandora Tomorrow se lleva, se lleva a un buen lugar, ¿eh? Así está, así, así está la situación, me quedo de poder, y bueno, ya nada más para, para confirmar, están los juegos lanzados, ya los conoces tú, ¿no? Splinter Cell, que es cuando inicia todo, Pandora Tomorrow, Splinter Cell, Conviction, no, no, Double Legend, Conviction, y Blacklist, por ello un juego que salió intermedio, mi querido Poder, no sé si lo llegaste a jugar, yo sí lo jugué en la, en la PSP, que fue Splinter Cell Essentials, que va entre el presente y el pasado, es una mezcla, entre Double Legend, cuando vas a iniciar el Double Legend, y, y la teoría del caos, más o menos, entonces, es, ese es el título de Splinter Cell, yo sí lo llegué a jugar, está bueno, está entretenido, pero cambia un poquito la temática del juego de Sam Fisher, pero bueno, esos son los juegos que, que esperamos, ojalá lo lancen, mi querido Poder, y que estemos, sea placentero para todos nosotros, disfrutar este título, ¿no? de Splinter Cell, ojalá ya se animen a lanzarlo, hay pláticas desde diciembre, se había confirmado, pero pues, creo que en el mes de febrero, marzo, le dieron pausa, se esperaba que se lanzara en este mes, en el Game Fest, y no hubo nada, ¿no? Entonces, sigamos en Ascuas, cuando se había anunciado, también rumores, porque no era verdad, que se iba a lanzar en este año, ¿tú qué esperas? ¿Que sí salga? ¿Nada más para cerrar Poder, o ya no salga en este año 2024? Just, ay, bueno, espero que sí salga, que sea en este año, lujo, este, pero bueno, realmente, es que, güey, ¿qué es lo que vende hoy? O sea, sí entiendo la parte, de los desarrolladores, porque, ¿qué es lo que vende hoy? Las, ay, ¿cómo se llaman esas mamadas? Las transacciones, mini transacciones, estas mamadas, ¿no? De los skins, dentro del juego. Exactamente, ¿y cómo vas a obtener todo eso? Obviamente, teniendo, este, actividad del multijugador, ¿este juego se presta? Yo creo que sí, pero la esencia del propio juego, es el modo historia, yo no sé, desconozco, tú mi dirá, ese sí o si no, un God of War, es un juego muy de dicho, ¿y tiene modo multijugador? Pregunta. No, no lo tengo. Ok, y sigue, sigue lanzando, ¿no? ¿Cuándo fue su última lanzamiento, el año pasado, hace dos años? Sigue lanzando, este, de hecho, o sea, tú lo streameaste, ¿no? Que es el, el Ragnador, ¿no? No, antes de, jugué antes del Ragnador, todavía, después de ese, salió el Ragnador. Fíjate, o sea, es un juego muy de dicho, con una historia, y sigue, sigue, este, lanzándose. A lo mejor, sí me estoy viendo al extremo, porque, pues, es un juego también que, pesa muchísimo entre, este, los, los gamers, porque, pues, mucha, 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 mucho, mucho gamer, lo está jugando. En este caso de, de Splinter, pues, no, no es tanta la afluencia de gamers que están ahí dentro, pero yo creo que hay, fíjate, ahorita se me ocurrió, se me prendió el chispazo, de que puede existir un, modo multijugador, como, ¿recuerdas cómo era el modo de juego de, Raimon 6, en, en el, en el, en el, en el Dreamcast, que tenías el equipo Alpha, el equipo Bravo, el equipo Delta, eran como 3, 4 equipos, y tenían que llegar a un objetivo de liberar a secuestradores, o, no sé, lo que, lo que necesites. A lo mejor algo así, cabrón, el equipo tal, tiene que liberar al secuestrado, el equipo tal, tiene que, es intervenir las líneas, o sea, tareas diferentes, pero todos están en conjunto. O a lo mejor no tanto, todos los equipos, sino un solo equipo que sea de, que sean, no sé, 10 pelados, no, si quieres 5, un equipo de 5 cabrones, a lo mejor 10, no sé, este, que tengan que hacer esa, ese tipo de, de misiones, no, este, y a lo mejor suman otros 5, otros 10, que sean enemigos, que tengas que entrar con sigilo, y esos Westing, que están a las vergas, un güey monitoreando cámaras, no sé, ahorita se me ocurre, que a lo mejor dices, no mames, a lo mejor no es tan dinámico, puedes hacerlo dinámico, ya es un modo multijugador, y tienes carta abierta, hacerlo como, se te hinchen los huevos, ¿no? Pero, el modo historia respeta la esencia de, yo siento que puede ir por ahí, no sé, no sé, ¿qué opinas? te voy a decir por qué, algo que distinga a Ubisoft, y desgraciadamente, no es porque aman la compañía, yo no la amo, porque sí he visto, he probado varios juegos de esta compañía, y todos tienen un montón de fallas, inclusive hasta los sprints, ahí les hemos encontrado detallitos, pero pues como somos fans, pues tenemos que, este, ser fans, ¿no? Ubisoft es como mejor conocida como Bugisoft, por tantos bugs que sacan sus juegos, y también ha tomado tantas malas decisiones, que sus juegos al final de cuentas los echan a perder, que sí tenemos, sí le vamos a lanzar esto, que les vamos a prohibir aquello, que les vamos a meter, pero con estas fuerzas, con tirabuzón, entonces sus fans se han perdido, y una de las tantas malas decisiones, y es por eso de que este tipo de títulos se han quedado en el olvido, porque ya las nuevas generaciones no lo conocen poder, el último sprint de ser estamos hablando del 2013, ya 10 años, 2013, 10 años, 11 años sin saber nada de este título, y no me di, no, vamos a ser realistas, no fue un juego, estamos hablando del Xbox 360, salió después del Xbox One, salió después del Xbox Series, o sea, dos generaciones atrás de consolas, lo han dejado en el olvido, lo enterraron, y ahora quieren volverlo a revender, como si nada hubiera pasado, esas malas elecciones, están provocando que este título se vaya al olvido, lo conocemos porque en juegos como Call of Duty, y un juego que acaba de salir, que jugaba el Moy, se me fue el nombre, The Fiant, ex The Fiant, skins de Splinter Cell, skins de Splinter Cell, pero nada más te quedabas con el puro skin, por eso algunos como que medio lo ubicamos, y dicen, ah, qué padre, que peguen en la nostalgia, pero pues es que eso no le va a dar vida, no le va a dar vida, no le va a dar vida, sí, y fíjate ahorita se me ocurre otra parte, o sea a lo mejor quieres que sea más dinámico y actualizarte, bueno, no hagas un remake, haz una secuela donde el Sam Fisher, si es el que está ahí, está en otro cabrón y te diga, sabes que yo soy el que te va a enseñar el sigilo pero tenemos a otro pinche cabrón o otros cabrones que te van a enseñar ahí a los putazos porque ya evolucionó este desmadre, en mi época yo Sam Fisher era sigilo, ahorita ya se iba más a los putazos, pero va a haber misiones donde tienes que entrar con sigilo entonces puedes tener también esa carta abierta de decir, bueno, tenemos la opción ahorita de irnos a la parte dinámica pero también tienes que entender que va a haber partes de sigilo, que para eso a lo mejor este güey te está entrenando, o ya te entrenó no sé, fíjate, ahorita de la manga me la saco, hay maneras de resolver sí o sí, que es como bien lo dices han tomado malas decisiones, sí, definitivamente creo que ahí deberían de tener buenos consejeros y tal vez, por qué no es muy buena idea lanzar como que una este, una encuesta o algo así, hacia los gamers que digan, güey, qué pedo, o sea, cómo lo jugarías te late, no te late, qué le cambiarías, qué le pondrías este, porque pues al final ya el consumidor es el que pues va a definir si compra tu producto o no y cómo vas a saberlo lanzar una encuestita, ¿no? haz mercadeo, haz tu chamba simple y sencillamente siento que puede ser más por ahí, más fiable quieres ir a lo seguro haz tu, tu mercadeo y vete al al, al, a ese apartado de preguntar a nosotros los jugadores cómo es que vamos a consumir este, ese juego obviamente los que hacemos de la, de la vieja escuela vamos a consumirlo definitivamente mínimo hay que probarlo eso sí, ya que nos guste o no eso ya es punto y aparte pero lo vamos a probar eso tenlo por seguro las nuevas generaciones cómo las va a atrapar lanzar la, la, la encuesta qué te gusta, qué quieres, qué necesitas este juego se trata de esto pero tú que a lo mejor no lo conoces qué te gustaría y entonces ya la mayoría de la chaviza te va a decir qué pedo pero bueno ahora sí que ya ellos tomarán su decisión si lo sacan o no yo espero que sí sea bueno o sea malo espero que sí lo saquen porque si ya se extraña simplemente es San Fishing pero bueno vámonos y desempolven ese pinche juego pues bueno bandita gracias a todos ustedes que llegaron a este hasta este punto de su este emisión preferida y predilecta del Rincón del Gamer gracias gracias y pues obviamente si estás aquí te gustó todo este contenido pues haz todo lo que nos va a decir el hombrecito de acá y si no simple y sencillamente mándanos todo tu hate todo tu lo que tú quieras me vale madre no sé de quién por qué estás en este minuto del video así que mándanos tu correo mándanos todo tu pinche hey al correo cállese glorcico arroba tus cremitas punto com mira aquí están y pues bueno yo soy Pueblo Latino nos vemos en la siguiente y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos a y ¡Gracias!